Descubre el fascinante mundo de las suculentas raras y exóticas con nuestro video dedicado a algunas de las variedades más inusuales y cautivadoras. Desde colores vibrantes hasta formas únicas, estas suculentas no solo embellecerán tu jardín sino que también serán el centro de atención en cualquier colección. Aeonium arboreum, Sparko, con su llamativo follaje oscuro casi negro, esta suculenta se destaca en cualquier entorno. Agave Victoria Reginae, conocida por sus hojas compactas y geométricas, esta agave es un verdadero espectáculo visual. Aloe Polifilla, famosa por su disposición de hojas en espiral, esta aloe es una maravilla de la naturaleza que no puedes dejar de admirar. Trasula Obata, Goyum, con hojas que recuerdan a los dedos de la criatura de Tolkien, esta suculenta aporta un toque de fantasía a tu jardín. Echeveria, Black Rose, con sus hojas de un profundo tono púrpura, esta Echeveria es perfecta para añadir un toque de elegancia y misterio. Echeveria, Lola, con su delicado color pastel y forma de roseta, esta suculenta es ideal para arreglos y composiciones elegantes. Javortiaco Peribar. Truncata, con hojas translúcidas que parecen estar hechas de vidrio, esta suculenta es una joya para los coleccionistas. Calanchoe, Mother of Thousands, famosa por su capacidad para producir pequeñas plántulas en los bordes de sus hojas, esta planta es tan prolífica como fascinante. Calanchoe Luciae, con sus grandes hojas planas y rojas, esta Calanchoe añade un toque de dramatismo a cualquier espacio. Ripsalis Ereuscula, con su estructura colgante y apariencia etérea, esta suculenta es perfecta para macetas colgantes. Sempervivum Marachnoideum, con una apariencia que recuerda a una telaraña, esta suculenta es tanto intrigante como hermosa. Senecio Rowleyanus, conocida como la cadena de perlas, esta suculenta colgante es una adición encantadora para cualquier colección. Sumérgete en el mundo de estas suculentas únicas y aprende cómo cuidarlas y cultivarlas para que luzcan en todo su esplendor. No te pierdas este recorrido por las suculentas más sorprendentes que existen. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre jardinería y plantas. Hasta la próxima.